El Apart Hotel Excalibur está situado en Santa Marta, en el departamento de Magdalena, a 100 metros de la playa de El Rodadero, y cuenta con sauna y piscina cubierta. Hay conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Todas las habitaciones del hotel tienen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado. Algunas disponen de zona de estar y vistas al mar o a la ciudad. El establecimiento alberga una tienda de regalos. Los huéspedes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades en los alrededores, como snorkel y buceo. El hotel también proporciona servicio de alquiler de coches. El Acuario y Museo del Mar del Rodadero está a 1,8 kilómetros del Apart Hotel Excalibur, mientras que Playa Blanca se halla a 2,1 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a 10 kilómetros del Apart Hotel Excalibur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com